Buenas noches amigos, bienvenidos al quinto episodio de Era Grande el Viejo Bien, pues como les decía en la canción anterior de hace ratito Hay canciones que yo le proponía a mi papá, que él me proponía a mí Y bueno, había que aprendérselas Y esta canción desde luego es actual Mi papá no la llegó a escuchar, pero estoy seguro que le hubiera encantado Y a ver, si a alguno de ustedes también les gusta A mí la verdad sí, esto se llama A Través del Vaso Quisiera morirme en una buena pedra Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento y me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de pena A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Y hoy quiere volver mejor que no mueva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A Través del Vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Dime cantinero, tú sabes de pena A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Y hoy quiere volver mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A Través del Vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Sábado de nuevo Por fin verte sonriendo Tan serio por seis largos días Hoy quiero estar contigo Y haremos lo que tú me digas